saber vender es clave si queremos potenciar nuestro negocio por eso hoy quiero hablarte de uno de los mejores capacitadores en ventas uno de los mejores vendedores del mundo que tiene más de 30 años ayudándonos a vender más en nuestros emprendimientos estoy hablando nada más ni nada menos que de alex day y hoy le vamos a hacer una pequeña review así que si te interesan esta clase de vídeos no te olvides de suscribirte al canal unirte a la comunidad privada de youtube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio y si quieres aprender más sobre emprendimiento finanzas personales e inversiones visitarnos en www.academia simple.com hoy te está recomendando el pack emprendedor digital un pack ideal de siete cursos para que comiences ya mismo a crear tu negocio por internet y vendas online estoy dejando en la descripción un link con un descuento especial empecemos con el tema del día quién es alex day alex day es considerado como el instructor número uno de habla hispana en el arte de vender negociar la superación personal y la autoayuda es un especialista en capacitar equipos de vendedores con más de 30 años de experiencia en este mundo él es un vendedor nato y en base a su experiencia entrena equipos completos de ventas nadie mejor que él para enseñarnos cómo vender más es un creador de más de 20 obras de audio y vídeo un precursor en este tema también es autor de más de media docena de libros entre los cuales encontramos tres best sellers que han vendido más de un millón de copias cada uno los cuales son la biblia del vendedor créalo si se puede y atrévete no pasa nada su aporte al mundo de las ventas y la autoayuda es tal que le valió el nombramiento de doctor honoris causa por el instituto americano cultural de méxico en 2012 por eso hoy lo llaman doctor alex day tanto sus programas de vídeo como de audio han capacitado vendedores a lo largo y a lo ancho de todo el mundo también es autor de uno de los programas más extensos y vendidos la biblioteca hispana de desarrollo integral el programa más interesante que existe en el mundo de habla hispana que contiene 60 series y 20 dividis de cómo una persona puede empezar absolutamente de cero cómo conseguir trabajo cómo abrir un negocio de dónde subsidiarse para abrir un negocio cómo conseguir empleados cómo crecer como empresario y cómo ir en la escalera de micro a macro empresario para todo hombre y mujer que sueñe en convertirse en un ser extraordinario y sin límites fundador y presidente de la empresa de research institute en eeuu y corporation alex day en méxico a través de los cuales ha sido asesor de empresas así como de gobernadores y destacados políticos es decir estamos hablando de una persona que se dedica a vender que se dedica al mundo de las ventas y su especialización es la capacitación de equipos de ventas actualmente está dedicado al estudio e investigación del comportamiento humano y tiene una gran trayectoria capacitando personas en el desarrollo personal en compañías de clase mundial es decir no sólo capacita equipos de ventas sino que en la actualidad está haciendo estudios e investigaciones sobre todo este tema psicológico del comportamiento humano vinculado a las ventas es un conferencista internacional con un promedio de 17 a 20 mil personas mensuales en conferencias públicas así como también corporativas en todas las ciudades de la nación norteamericana méxico centroamérica y sudamérica como para que tengas una idea los cursos y seminarios más destacados que tiene alex day son la magia de la negociación cómo dominar el arte de la venta moderna el poder ilimitado de la magia mental las llaves secretas hacia el éxito cómo crear un futuro brillante fabricación de líderes una nueva casta de mexicanos excelencia y calidad en el servicio la familia y la empresa mexicana triunfando en américa y maestría en ventas qué libros tiene alex day qué libros son interesantes que podríamos tener en cuenta a la hora de leer si queremos potenciar nos como vendedores nos encontramos con la biblia del vendedor el despertador claro que sí se puede la magia de negociar cómo lograr todo lo que quieres atrévete no pasa nada hablemos un poquito de la historia de vida de alex day desde muy chico a la edad más o menos de nueve años tuvo que salir a vender a la calle golosinas para ayudar a su madre porque ella no tenía ni estudios ni recursos para darles una mejor vida a todos sus hijos es por eso que ella se traslada con alex y sus hermanos a vivir en la frontera de la ciudad a ver si encontraba la manera de sacar adelante a su familia alex day se encontraba limpiando zapatos cuando un hombre en un cadillac se detiene para ayudarlo a trasladarse a su casa y es cuando ahí su vida cambia por completo digamos cuando este hombre le ofrece un trabajo en su empresa al poco tiempo de desempeñarse en diferentes labores e inclusive durmiendo en un viejo auto para poder llegar temprano al trabajo alex pasa a ser empleado de otro señor que compra esa misma compañía y al cabo de un tiempo este hombre se encariña con alex y termina adoptándolo a la edad de 13 años su nuevo padre adoptivo sabiendo la poca instrucción de alex ya que digamos llegó al sexto grado a lo sumo decide regalarle un cassette de motivación y técnicas de negociación los cuales prestar atención a esto los escuchaba todos los días sin falta durante dos horas es decir completaba los cassettes de motivación y negociación todos los días básicamente hacía una y otra y otra vez el mismo podríamos decir curso gracias a esto alex se convierte a los 17 años en el mejor vendedor de una empresa que manufacturaba productos luminosos y a los 19 años sería proclamado como el joven más destacado por la cámara de comercio en texas pero por si eso fuera poco ya los 23 años de edad había llegado al millón de dólares en ventas de seguros y a los 25 años poseía una pequeña cadena de restaurantes varias lavanderías y además contaba con su propia agencia de seguros en san antonio texas se podría decir que a esa edad ya había alcanzado su libertad financiera pero aún así digamos sus ambiciones en esa época no tenían límites lo cual hizo que lo llevara a descubrir a su vez que tenía talento para hablar y motivar a las personas es por eso que deja sus negocios para dedicarse a lo que más le apasionaba ser un motivador y un entrenador de equipos de ventas su vida como el camino de cualquier emprendedor tuvo muchos altibajos pero si vos lo escuchas hablar te das cuenta que es una persona muy positiva y siempre pudo salir adelante sin problemas qué opinó sobre alex de sus técnicas tienen un enfoque muy personal es decir muy cara a cara muy face to face todo lo que enseña es para vender principalmente persona a persona o vía telefónica pero también se puede aplicar sin ningún problema a la nueva era digital actualmente sigue capacitando plantillas enteras de vendedores para empresas y también se está encaminando al mundo online si tu idea es aprender a vender y negociar creo que es un excelente punto de partida ya que todos sus libros y cursos son sumamente prácticos la teoría te la va explicando sobre la marcha mientras te muestra cómo se hace por lo que todo es muy llevadero todo su contenido en general es muy llevadero actualmente está empezando a ser mucho más activo en el tema de redes sociales y tiene su propio canal de youtube en donde va publicando vídeos de las charlas y conferencias que va haciendo incluso actualmente está agregando vídeo blog así que un canal muy interesante a tener en cuenta hasta acá el vídeo del día espero que te haya gustado esta pequeña review bibliográfica sobre alex de y quisiera saber si vos lo conocías si has tomado alguno de sus cursos si has escuchado alguna de sus charlas si has escuchado algunos de sus podcasts si has participado presencialmente en alguno de sus eventos o si al menos lo conocías déjame saber tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el vídeo suscribirte al canal única la comunidad privada de youtube y dale like activa la campanita todo muy importante para que te avise cada vez que subo nuevos vídeos si quieres aprender más sobre ventas visitarnos en www.academia simple.com hoy te estuve recomendando el pack emprendedor digital un pack ideal para que empieces a vender por internet hoy mismo estoy dejando un link con un descuento especial en la descripción y tenés un emprendimiento y quieres potenciar lo que es llevarlo al siguiente nivel visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad como por ejemplo el desarrollo de marca o el diseño de página web seguinos en todas nuestras redes sociales en instagram twitter y facebook y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós